Leonardo Silva Revisorio 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 Hola, me ha tocado ser el último de hoy. Esto es un poco chungo. Pero tengo el reto de que os vayáis de aquí, después de esta mañana tan interesante de ponencias, con una gran sonrisa. Porque creo que si os vais de aquí, estoy convencido de hecho, que si os vais de aquí con una gran sonrisa, el mundo será un lugar mejor. Sé que un elevado tanto por ciento de vosotros pensará que cursi. Yo seguramente lo hubiera pensado hace unos años si hubiera escuchado a alguien decir esto. Pero descubrí, hace once años exactamente, que la sonrisa tiene un poder muy superior al que yo creía hasta entonces. Hace once años fui por primera vez a la India, concretamente a Bombay, en un viaje de turismo. Yo era periodista, económico y la verdad que tenía la vida totalmente solucionada. Y fui en aquel viaje de turismo a una ciudad que es el exponente más grande de las grandes diferencias que hay en la India. Una ciudad donde más de la mitad de sus 20 millones de habitantes viven en la extrema pobreza. Hacinados en unas infraviviendas, en unas zonas de slums, zonas de chabolas, que son las más grandes de Asia. Donde un menor tiene tres posibilidades de futuro. La primera, que sería la mejor, la más suave, trabajar junto a sus familias recogiendo basura para luego revenderla a empresas de reciclaje. La segunda opción de futuro para un menor en las zonas de chabolas de Bombay es la prostitución, con edades de 3, 4 y 5 años. Lo he dicho bien, edades de 3, 4 y 5 años. Y la tercera opción de futuro es depender de una serie de mafias que operan en la ciudad. Y que en muchos casos, para que den más pena a la hora de mendigar o pedir limosna en la puerta de hoteles de 5 estrellas o semáforos de la ciudad, les llegan a rociar la cara con ácido o a amputar las extremidades para que puedan dar más pena. Y algunos estaréis pensando, pues suerte que iba de sonrisas la ponencia. Realmente volví conmocionado de aquel primer viaje, pero lo que más se me quedó en la retina, lo que más se me quedó en la memoria emocional, fue que a pesar de todo aquello que había visto, que había vivido directamente en aquel primer viaje de turismo a la India, eran las sonrisas. Sonrisas. Sonrisas que muchas veces en Occidente, y quiero también dejarlo muy claro, asociamos a felicidad. Y no es así. Muchas veces, ¿cuántas personas habremos vuelto, de según qué entornos o de según qué viajes en muchos países, diciendo qué felices que son y no tienen absolutamente nada? Que sean alegres no quiere decir que sean felices. Que sean suficientemente generosos como para regalar una sonrisa al primer forastero que venga, no quiere decir que sean felices. Nadie, absolutamente nadie, es feliz no teniendo comida para poder alimentar a sus hijos, no teniendo un trabajo digno, no teniendo una vivienda o acceso a la salud, o acceso a otros derechos humanos elementales a los que, sin lugar a dudas, no se accede en los slums de Bombay. Si tan felices fueran las personas pobres, ahora con la crisis económica que se ha vivido últimamente en España, pues estaríamos de fiesta todo el día, ¿no? Y celebraríamos que el vecino del cuarto o segunda se han quedado sin trabajo, que en el comedor escolar de los hijos no les dan comida, y no es así. Es muy importante que seamos conscientes de que la riqueza es universal y la pobreza es universal, con lo cual la lucha contra la pobreza debe ser también universal. Conocí un pequeño orfanato con 40 niños en el último día de viaje, y nuevamente lo que me venía a la mente cada vez que en mis primeros días, después de regresar a Barcelona, recordaba que el centro con aquellos 40 niños que estaban en un orfanato, como os he dicho, con una situación bastante difícil, era sus sonrisas, ¿no? Así que decidí fundar la organización Sonrisas de Bombay. No podía tener otro nombre. Una organización a la que, desde luego, le debo mi propia sonrisa, con el tiempo, y a la larga las de muchas otras personas de las zonas menos aventajadas de Bombay. Y una de las primeras cosas, cuando regresé a España, después de ya llevaba unos dos años viviendo en la India, pues fue que la gente sonreía poco. Y haced la prueba. Entrad un día en un ascensor y sonreíd a la gente que tenéis delante. Veréis las reacciones. Habrá el que empezará a mirar así y mirará a los demás como queriendo decir está loco, ¿verdad? Luego habrá la otra que automáticamente se tapará el escote. Y tú vas por la calle y vas sonriendo y se creen o que estás loco o que te están grabando para anunciar con presas, que lógicamente no es mi caso. ¿Qué sociedad es la que vivimos donde ser normal es ir con cara de mala leche por el mundo? Y ir con una sonrisa es estar mal de la cabeza. Esa era una de las primeras cosas que me impactó en aquel primer viaje que hice cuando vine a España. Y me propuse hacer la prueba de empezar un día sonriendo, sonriendo en una tienda, sonriendo en el trabajo, en la organización, sonriendo con mis amigos. Y hacerlo serio, ¿no? Y qué importante, qué importante es. Yo me acuerdo a una cena a la que fui en Bombay, que organizaba un empresario indio, y cuando le dije que mis jefes eran 40 niños de un orfanato que me pagaban con sonrisas, pues me dijo que seguramente me pagaban una miseria, ¿no? Yo estuve serio, absolutamente serio toda la cena. Y al final aquel señor se me acercó y me dijo, oiga, pero ¿por qué ha estado usted tan serio? Dije, bueno, es una regla de tres. Usted me dice que mis jefes me pagan una miseria, a mí mis jefes me pagan con sonrisas, con lo cual si para usted una sonrisa es una miseria, no le voy a ofrecer esto en una cena a la que usted me invita, ¿no? Y al día siguiente nos envió un cheque que nos permitió pagar la ropa de los niños durante todo un año. O sea que la sonrisa, sin lugar a dudas, es muy importante. La paz empieza con una sonrisa, decía la madre Teresa. También decía que es el arma más poderosa que hay. Churchill no sé qué decía de la sonrisa, pero seguramente que dijo algo o algo le atribuyen. Sonriimos ya en el feto materno. Incluso, se ha hecho la prueba después de nacer muchos bebés, bebés ciegos, automáticamente al escuchar la voz de la madre sonríen. No es una prueba evidente de que es la distancia más corta entre dos personas, la sonrisa a mí no me cabe ninguna duda, ninguna duda. Un mono, se han hecho también muchos estudios en muchos lugares del mundo, no sé si Churchill estaba metido o no en los estudios, donde se ha demostrado que bebés de chimpancés y bebés de otros animales, cuando tenían delante dos personas, una sonriendo y otra sin sonreír, automáticamente, en más de un 90% de los casos, se iban corriendo a la persona que estaba sonriendo. La sonrisa, además, es universal, universal. Hay los dibujos japoneses que ponen la sonrisa en los ojos, si os fijáis. Hay los occidentales que ponen la sonrisa en la boca. Pero, desde luego, y muchos estudios que se han hecho, muchísimos, incluso en la tribu Fore, que es una tribu de Papúa, Nueva Guinea, donde han llegado a ser caníbales incluso, se hizo un estudio con los estímulos, donde respondían con una sonrisa a exactamente los mismos estímulos que personas de sociedad occidental con las que nunca habían estado en contacto. Además, la sonrisa produce, científicamente, está demostrado, unas endorfinas que hacen que aumente el bienestar en la persona. Sonrisas de Bombay, que es esta organización que, como se ha avanzado antes, creé hace 11 años, siguió avanzando en proyectos de educación, de salud y de desarrollo socioeconómico. De aquellos 40 niños se pasó y se ha pasado a más de 8.000 personas de las zonas más pobres de esta ciudad de la India, en la que vivo desde hace 11 años. Y, lógicamente, como os he dicho, en una ciudad donde operan tantas mafias, pues no era del agrado de todos estos grupos organizados el trabajo que podíamos hacer. Hasta que llegó un día en el que la policía me comunicó que estaba amenazado por algunas mafias, amenazado de muerte. Esto me obligó a ir tres años de mi vida con escolta policial, incluso en España, lo cual no es nada agradable, tener que estar 24 horas con alguien a tu lado que sabes que te está protegiendo de que te pase algo. Y si miro para atrás, lo que más me reconfortó en aquellos momentos no es tener seguridad, no es pensar, acogerme en la esperanza de que algún día pasaría, que pasó, efectivamente, y hace tiempo que no es así, sino en las sonrisas de agentes de seguridad, de incluso los beneficiarios de la organización, sonrisas que recibí en esos momentos. ¿Y quién de vosotros, estoy seguro que muchos, si habéis tenido una época en la que habéis estado en hospitales o habéis estado ingresados, os acordáis perfectamente de lo que os ha ayudado en un momento determinado una sonrisa de una enfermera, una sonrisa de algún profesional, de algún médico. Estoy convencido, convencido de que ha sido así. Incluso, este es mi tercer libro, donde hablaba al final en el poder de las sonrisas, y esto no es publicidad encubierta, o sí, pero bueno, aquí está, donde decía que estaba convencido que una sonrisa en un momento determinado había salvado una vida. Me acuerdo que me hicieron una entrevista en un programa de televisión y poco después me paró un señor en la calle y me dijo que en su caso se iba a quitar la vida, iba a saltar por un precipicio y una sonrisa había hecho que finalmente no lo hiciera. Una sonrisa de un anónimo. Estos son los profesionales de Sonrisas de Bombay con los que trabajamos. Y yo simplemente quiero que terminemos hoy aquí con una sonrisa, deciros que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, que la sonrisa contagiosa de aquellos 40 niños ha sido, de verdad ha sido, y me atrevo a decirlo así, la causante de este efecto multiplicador y que hoy en día más de 8.000 personas se beneficien y sonrían al mundo. Porque yo estoy convencido que si queremos cambiar el mundo empecemos nosotros con nuestra sonrisa. Muchas gracias.